Esa noche tuve ahí, te vi pero no te vi Mi orgullo también estaba mirando y ahora estaba orgulloso de mí Porque no, no, no me importó verte con alguien que no fuera yo Era justo y necesario No, no me importó como una raza que ya tomé pasarte Y ahora lo mejor es que mi barra que ya tomé tu papel Porque no, no, no me importó verte con alguien que no fuera yo Y es feliz que no verás yo Ya no paso página, la arranco Tú juegas pero estás sentando el banco Mamito que la dos tuvimos suerte La tuya mala y la mía 20 sobre 20 Quiero lo mejor pa' ti Porque lo mejor yo yo lo tengo Baby, una vida sin ti La receta para estar contenta Quiero lo mejor pa' ti Porque no, no, no me importó como una raza que ya tomé pasarte Y ahora lo mejor es que mi barra que ya tomé gustarte Y es que no, no, no me importó verte con alguien que no fuera yo Y yo feliz que no era yo ¡Hasta lauchar! ¡Hasta la Cámara de la Cámara de la Cámara! No, 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 no me importó Recender de mi barra que ya tomé la cámara Y ahora tendrá paz, regarderías y Hai No, 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 no me importa No, no, no me importa Como una resaca ya tú me pasaste Y ahora lo mejor Es que ni borracha ya tú me gustaste Es que no, no, no me importa Verte con alguien que no fuera yo Y un feliz que no era yo No, no, no me importa Verte con alguien que no fuera yo Y un feliz que no era yo Verte con alguien que no fuera yo Verte con alguien que no fuera yo